Muy buenas a todos, nos encontramos en Gameplay Fever y os traigo esta vez al Dragon Ball Adventure, sí, sí, sí. Y vamos a jugar al normal porque antes he probado varias veces en difícil y me han matado. Y bueno, vamos a hacer el modo historia que ya ves tú, no, que nos cuentas la historia que todos conocemos de Dragon Ball. Y bueno, para el que no lo sepa, que lo dudo concretamente, la historia empieza con que Bulma, una chica de ciudad, se encuentra con un niño que vive en la montaña y que tiene una extraña bola. La niña está buscando las bolas, que son siete, para invocar un dragón y que le concedan cualquier deseo y para ello se unen en una ardua y larga aventura. Y bueno, como veis, no es el típico juego de Goku de pelea, es un juego de plataformas que narra la historia de Dragon Ball original. Y bueno, he decidido jugarlo porque la verdad es que le parece uno de los mejores juegos de plataformas de Gameplay Fever. Está súper bien hecho, tiene una dificultad bastante elevada si lo pones en difícil. En normal, al principio es fácil, pero después se va haciendo más difícil y tal. Y eso me gusta en un juego de plataformas, que se vaya haciendo más difícil y que tengas que tener una pequeña habilidad para seguir avanzando. En cuanto a gráficos, bueno, no es perfecto, pero tampoco está mal. O sea, requiere muy bien lo que son los sprites, no sé cómo se pronuncian. Los sprites, los muñequitos que salen en el juego y que tal. Están muy bien hechos, a pesar de ser de Gameplay Fever. Y el fondo y los escenarios y tal también están muy, muy logrados. Y refleja muy bien lo que es Dragon Ball, vaya. Bueno, también de estos que estoy comentando después de grabar el vídeo. Así que, si por ejemplo estoy hablando de, yo qué sé, de mi tía y Goku está peleándose con, yo qué sé, con Tensian. Pues, que no lo veis raro, que lo estoy grabando el audio después del vídeo. Porque es que me resulta súper, súper incómodo estar jugando y estar comentando la partida. O sea, yo no tengo capacidad para eso, soy un hombre, lo siento. Soy inútil. Como veis me he tragado eso, esa bomba me la, siempre me la trago, siempre que juego. Y bueno, como veis la primera fase no es, no es nada de otro mundo, es para que te adaptes un poco a lo que es el juego. Ahí en varias zonas os pondrán ese, ese Warming, por así decirlo, peligro, peligro. ¿No? Y te aparecerá una serie de enemigos y tendrás que derrotarlo. Y si no lo derrotas, pues, no puedes seguir a la siguiente zona. Lo que sí me he dado cuenta es que la primera pantalla de este juego es larguísima. O sea, yo siempre, o sea, cuando empecé a grabar el vídeo, estuve como un buen gatazo pensando, vale, son dos, son solo dos. No lo haces muy largos. Y pam, y de pronto, ala, otra. Y dije, vale, pues nada. Lo que no te coges, por cierto, es un galar de dragón. No, en el juego no sirve para nada, realmente, porque las bolas de dragón te las van dando a medida que va avanzando en el juego, así que no tienes que buscarla, por así decirlo. Después, cuando te pases el juego, hay una zona extra, por así decirlo, un modo extra, que ahí sí puedes conseguir las bolas de dragón y poder pedirle varios deseos, como minijuegos, más personas que faremos victoria. O sea, es un juego muy complejo, tiene muchísimo extra. Bueno, pues esta es la última, por fin, la última zona de la última fase. Por fin, y bueno, viene un boss que es patético, por así decirlo. No hace nada del otro mundo, pero seguramente los que hayan visto la serie seguro que se acuerdan de él. Así, en la serie también es patético. Es el temible perro con espada. ¡No! ¡Cuidado, Goku! Sí, la tortuga tiene un papelazo aquí increíble. O sea, vale, no me ayudes, te estoy saliendo de la vida. ¡Maldiado, eh! ¡No te preocupes! Bueno, como veis, el boss este no es muy difícil. Bueno, el difícil es más largo. Tiene el doble de vida, te quita más. Pero vaya que es muy... No sé, es simplemente darle ostia en todos lados y ya está. Y muere. ¡Despejado, sí! ¡Somos unos máquinas! Este es el viejo verde de la serie. El maestro Yoshi. En español, maestro tortuga. Encantado. Y bueno, en la serie... Al principio lucha y tal, pero después se vuelve simplemente un viejo verde. Y solo viola... Quiere violar a Bulma y... Y a todo lo que... Todo lo que tenga, tata. Pero, eh, aquí se comporta. Aquí te da la nube y te da una bola y, eh, ya el dios, macho. Bien, sí, partieron a su próximo destino. Que es enfrentarse al temible Ulong. Chan, chan, chan. Lo de la nube voladora en verdad es un timo porque te dicen, sí, puedes luchar por el aire y tal, pero no. O sea, es, puedes luchar en el aire cuando nosotros te digamos que puedes luchar en el aire. Tú lo que estás viendo es un terdo hablando. Tú lo que estás viendo es un terdo hablando. Tú lo que estás viendo es un terdo hablando. La verdad es que en las fases de la nube voladora están super bien hechas y la verdad es que mola un montón porque puedes luchar como te dé la gana y que no te vas a caer. O sea, me encanta la nube voladora. Como podéis ver, no, Ulong no es que sea nada del otro mundo. Lo malo es que se mueve para todos lados y cuando se transforma en un coelta, pues la verdad es que molesta bastante porque se está moviendo de un lado para otro. No puedes atacarle siempre porque se pone invulnerable y tal, pero vaya, no es nada del otro mundo. Y ya está, esto ha sido todo el combate. No, esta fase no es muy larga, es solo, es solo Ulong. No perdonad, yo no he cogido ninguna bola. Esa ha sido tú de antes que te ha ido de juego por ahí y la encontró de chorra. Uf, menos más, tenemos a Ulong. No, podemos dominar el mundo si queremos. Y ahora toca enfrentarse al personaje que sin duda es el más fuerte de Dragon Ball. Es temible. Sí, es el temible Jansha. Personaje el cual no gana ningún combate en toda la serie. Ni en Dragon Ball normal, ni en Dragon Ball Z, ni en Dragon Ball GT ni sale. O sea, es un personaje duro de roer. Lo cierto es que el combate en Dixitin cuesta lo suyo, eh. O sea, yo una vez emití en directo el juego y me quedé en la fase de Jansha porque era imposible derrotarlo. Pero bueno, no es imposible, ¿vale? Solo necesitas un poco de táctica y tened cuidado con el personajillo, gato, volador que vuela y te lanza bombas. Pues con eso hay que tener cuidado, pero vaya, no es nada del otro mundo. Lo que me gusta del juego es que a medida que va aumentando tu puntuación, que está arriba a la derecha, te dan una vida. Por ejemplo, a los 20.000 te dan una, a los 50.000 te dan otra. Creo que a los 100.000 te dan otra y así sucesivamente. Y la verdad es que mola bastante porque realmente son vida gratis. ¡Muajaja! Ahora me voy a comer su cuerpo y lo voy a prender fuego. No, no hay explicación por la que Bulma parezca disfrazada de conejita. Bueno, pues vamos a acabar aquí. Os subiré un vídeo cada semana. Intentaré que sean de 10 minutos, de 15 y tal. Para que no se os haga muy pesado. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!